Es un honor darles la más cordial bienvenida al III Congreso Internacional de Investigación en Ciencias del Deporte. Este año compartiremos el tema, las ciencias del deporte en la selección y desarrollo del talento deportivo. La selección y desarrollo del talento deportivo constituye un proceso vital que demanda una profunda comprensión de los factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en el rendimiento. Durante nuestra conferencia inaugural se examinará este desafío desde múltiples perspectivas con el eje central de la selección y desarrollo del talento deportivo. Un tema clave que analizaremos es cómo las diferencias biológicas y sociales entre hombres y mujeres inciden en la identificación y selección del talento deportivo. Este enfoque nos permitirá comprender las estrategias más adecuadas para cada género. Asimismo, se destacará la influencia de los componentes sociales en el proceso de selección y desarrollo del talento. Los entornos familiares, comunitarios y educativos desempeñan un papel fundamental en el camino hacia el éxito deportivo. Este Congreso brinda una valiosa oportunidad para compartir las buenas prácticas en la identificación, selección y desarrollo del talento deportivo en Guatemala. Nuestro país cuenta con un potencial extraordinario que puede ser maximizado mediante estrategias fundamentadas en el rigor científico y la evidencia. También se abordará el impacto del genotipo y fenotipo en el desarrollo del talento. Comprender la interacción entre la genética y las características físicas permitirá optimizar los procesos de selección deportiva. La inteligencia artificial está transformando el ámbito deportivo, facilitando la identificación y predicción del potencial atlético desde edades tempranas. Explorar hasta dónde puede llevarnos esta tecnología resulta esencial. Del mismo modo, los componentes psicológicos son determinantes en la formación de un atleta. La resiliencia, la motivación y la gestión emocional constituyen pilares fundamentales en el desarrollo del talento deportivo a lo largo del tiempo. Además, este congreso se constituye como una plataforma ideal para la presentación de trabajos de investigación seleccionados que aportarán conocimientos valiosos, enriqueciendo el diálogo y fomentando el desarrollo de nuevas estrategias en el campo. Es motivo de gran entusiasmo ser parte de este espacio que reúne a mentes brillantes, comprometidas con el avance de la ciencia del deporte y con el desarrollo de futuras generaciones de atletas. Sean todos bienvenidos al III Congreso Internacional de Investigación en Ciencias del Deporte.